Cristian Presichi produjo cuatro carreras y Johan Flande cumplió una buena labor en seis entradas para que los rieleros de Aguascalientes superen 10-5 a los Leones de Yucatán este miércoles en el Parque Alberto Romo Chávez. Los hidrocálidos tomaron desquite de lo recibido una noche atrás y armaron un festín ofensivo de 18 hits comandados por Presichi para nivelar la serie. Johan Flande se agenció el triunfo mientras Edgar Osuna sufrió el revés. Yucatán no quiso quedarse atrás y en el tercer rollo fabricó un par de rayitas gracias a doble de Diego Madero y Rola a la intermedia de Leo Heras. En la sexta hicieron otro par en los Spikes de Leo Heras y Esteban Quirós cerrando su cuenta en la séptima con imparable productor de Diego Madero quien junto con Kevin Flores fueron los mejores a la ofensiva al conectar cada uno de 4-2 con extra base. Para el tercer y decisivo juego será este jueves a las 7.30 y las fieras enviarán al Centro del Diamante a Francisco Chito Rodríguez mientras que por Rieleros está anunciado Emanuel Torres.